La corrosión señala el tiempo que ha pasado Que nos faltó cuidado entre los dos La corrosión indica que ya no había remedio Y que ganó el silencio entre los dos La corrosión indica Y que ganó el silencio entre los dos 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 La corrosión señala el tiempo que ha pasado Que nos faltó cuidado entre los dos La corrosión indica que ya no había remedio Y que ganó el silencio entre los dos 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 La corrosión indica que ya no había remedio Y que ganó el silencio entre los dos Gracias por ver el video.